Estos son algunos combos que vamos a ver a continuación, en la torrecita. Primer combo, ahí está, no es tan difícil, con un poquito de práctica sale. Acá en el rincón lo puedo errar, tiene muy buen daño, tanto con barra... Ahí va, uy, ¿por qué se murió? Como sin barra, vamos de nuevo. Bien, 47%. Y Soña también tiene buen daño, creo que 46 o 47% sin barra. La macana es que me cuesta utilizarla esta. 47, una locura. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, chavales? ¿Cómo están esos muchachos? ¿Y cómo andan esas bestias? ¡Mortaleras! Bienvenidos, bienvenidos zapotes queridos. Hoy vamos a jugar con estos changos. Le voy a cambiar el traje, para la gente que no sabe, apretan pausa sobre el personaje. Y acá eligen el trajecito. Acá sería un trajecito blanco, pero si apretamos pausa de nuevo, le cambia el color. Y va a ser un trajecito negro. Bueno, vamos a cambiarle también a Soña. Vamos a ponerlo de otro color. Y en experto. Muchachos, vamos a ver qué onda con esta pareja, con este team. Que estos personajes están muy rotos. Sería esta primero Cyrax. Y Cabal. Están ellos dos primeros. Y después estaría Soña y Johnny Cage. Buenísimos. Soña, para mi gusto, es un poquito mejor que Johnny. Si quieren ver quién es mejor, vayan a un video que dice quién es mejor. Johnny Cage o Soña. Para mi es mejor Soña. Uy, ¿por qué rompes? Esa presión que tiene que entra Soña es buenísima. O sea, el intercambio con Johnny. ¡No, hermano! ¡Está rotísimo este team! Voy a estar callado porque voy a estar reconcentrado. Enseguida me da. ¡Uy, muy buena! ¡Opa! ¡Uy, excelente! ¡Sari! ¡Ay! ¡Uy, no! ¡Muere! ¡Sí, hermano! ¡Qué locura! ¡Qué locura este team! Lo bueno de Johnny es que es muy, pero muy fácil de utilizar. Es más poderosa. Como dije, para mi gusto, Soña. Pero tenés que tener ahí un poquito más de dedos porque no son tan intuitivos los combos. Los movimientos, directamente. Pero una vez que te acostumbras, está buenísimo. O sea. ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eso! ¡Muere! 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 Ahi, pensé que se iba a quedar defendiendo y lo voy a agarrar, pero no, la maquina a a veces tonta, a veces no. Es buenísimo, es buenísimo para presión en este equipo. Los dos tienen presión excelente, imaginate con la rotura del coso, del team tag. ¡No! ¡Opa! ¡No, dale! ¡Uy! ¡Helio Johnny! Cualquiera, cualquiera. ¡No! ¡No me salta la patita! ¡No me voy a perder! ¡Dale! ¡Dale que estamos bien! ¡Qué excelente! ¡Qué excelente dupla! ¡Muchachos! Espero que estén disfrutando tanto como yo. La verdad, la estoy pasando muy bien hoy, ¿eh? ¡Qué dupla! ¡Qué dupla, tete! ¡Comenten! Acuérdense de comentar un puntito por persona, me sirven. Así vencemos al... ¡Ay! ¡Con ritmo de YouTube! ¡Uy! ¡Cualquiera! ¡Ese no! ¡Buena! ¡Opa! ¡Qué! ¡Qué! ¡What! ¡Muy buena! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Me quedé sin barra! ¡No entra! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Estamos banqueando! ¡Me está costando! ¿Eh? ¿Para qué dije que la estoy pasando bien? ¡Dios mío! ¡Lo matamos! ¡Pimba! ¡Confirma! ¡Bien! ¡Pimba! ¡Confirma! ¡Bien! ¡Pimba! ¡Bien! 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 ¡ ¡Wa! Bien ¡Oh! ¡Excelente, amigo! ¡Excelente! ¿Estamos grabando? ¡Sí! ¡Como que no! Eso que no estoy haciendo combos guau, ¿eh? Pero una locura lo que están pegando estos chancos ¡Oh! Puede costar esto Ay, mirá vos Si le elegía otra versión le ganaba ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Lo que pega esto muchacho! ¡Uy! Bien ¡Ay, no! Pensé que seguía tirando piñas a lo loco ¡Qué lindo que pegan! Bueno, como vieron le cambiamos el trajecito ahí a Sonia y a Johnny Cage se lo pusimos en vez de que sea blanco que sea oscuro esa es la manera porque hay gente que todavía no lo sabe y me lo siguen preguntando así que se los cuento ¡Uh! ¡Una sonja! ¡Opa! ¡Ahí quiere eso! ¡Matala! ¡Ay! ¡No sabía cómo resolve! ¡Hermano! ¡Están re loco estos tipos! Esto está en... ¡Súper! Igual la máquina no es tan buena ¡Opa! Una inteligencia artificial Bueno, se calentó ¡No! ¡No! ¡Opa! ¡Ok! Eso queda regaladísimo ¡No! ¡Me regalé! ¿Qué? ¿No te la esperabas que venga Sonia así de una? Encima puede continuar con la rodita ¡Nah! Está roto Está roto, hermano ¡Qué buen equipo! Acuérdense de comentar por favor dejen su like también y si son nuevos si quieren suscríbanse si no no pasa nada se valora se valora la visita la view muchas gracias a todos en serio ¡No! Mirá cómo vengo a comer eso ¿Sí? ¿Eh? ¿No le puedo saltar? ¿No le puedo hacer nada? ¡No! ¡No le puedo tocar esta nena! A ver Bueno, ya hay Bien Abaraca le ganamos No, no le ganamos No sabía si llegaba No llegaba ¡Avá! ¡Vamos al pan! ¡Vamos! ¡Vamos al pan! Bueno, intercambio de poderes y buenísimo. Listo. Nos costó a lo primero ahí la Jade. No nos dejaba que le peguemos un golpe nada. Pero comete el pan. Upa. Todo raro el combo. Ay, ¿por qué no me salió? ¿Qué? ¿What? Le cortó toda la cacha, la colacha. Le cortó toda la colacha a Johnny. Bueno, aún así ganamos. Costó. Pero estamos muy bien. Creo que es la torrecita que estoy haciendo más rápido. Che, qué sucia. Se le están escapando. Tienen más ganas de salir que yo. Cochina. Vamos. Upa. Eh, si estaba del otro lado. Mentira. Eso queda castigable. Uy. Pum. No continúa. A ver si no me sale llamar a Johnny de ahí. Ahí de una. ¿No ves? Después de la voltita tengo que llamar a Johnny. Para que entre con la rodilla. ¿Qué? Fua, el mano. Lo que pega de la nena. Ah, bueno, no me sale llamar a Johnny de ahí. Ay, no. No, no, salió. Bien. ¿Qué? Uy, es Overhead eso. No sabía. Buenísima. No. Listo. ¿Cómo le interrumpimos ahí el X-Ray? Decía que tenía poca vida. Si no, no. Se agarraba. Eso saca mucho daño. Creo que era 41%. Es una locura. Bueno, gente. Espero que les esté gustando. Aquí. El gameplay. Esta dupla. Este team. De la parejita. De la pareja, novio, marido y mujer. No sé qué son. Actualmente. Bien. 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 ¡Oba! ¡Muy bien, chabón! ¿No? ¿Cómo que no entra eso? ¡Ahí pensé que entraba! ¡Sali acá! ¡Tira con Armor! ¡Está! ¡Muy bien, loco! ¡Bien, bien, bien! ¡Me re gustó! ¡Me re gustó esta dupla, eh! Muy roto Existe la dupla más rota que es Cabal Johnny Sí, Cabal Johnny, para los que no salían, tiene combo infinito Sin barra Infinito Si quieren ver eso Me parece que no estaría tan bueno, porque es el mismo combo todo el día Y el rival no puede zafar ¡Wé! Saltanos, a ver Bueno, vamos a empezar a luchar ¡Wesa! ¡Wesa! A ver si me sale este combo No, por lo visto no Vamos de nuevo, dale, volá ¡Wepa! ¡Wepa! Bueno ¡Ay, casi! No me está saliendo el besito Tiro el besito y lo agarro ¡Uy! ¡No! ¡No, chango! ¡Ay! Las costillitas de Sonia ¡Pimba! La mató 53 creo que es acá ¡Me siento enoja! ¡Ven acá! ¡Me siento enoja! ¡Uy! La mató No vamos a perder Listo Ya está Eso porque quería hacer el combo Que saca mucho Saca 47% O 44% Entre eso Entre eso ronda el daño En mitad de la cancha Y sin barra No, una locura Es mucho daño Pero, bueno Lleva práctica Práctica que yo no tuve Con Sonia Claro A este no le puedo hacer la presión Por el armor Todo roto que tiene ¡Upa! La banda para derrotar a Jokun Es caerle siempre por atrás ¿No ves? Siempre Si querés esperás ahí Y le saltás Bueno, en ese caso Esperamos Esperamos Y ahí saltamos Bueno Con Johnny Cage No funciona porque lo deja restant Y lleva otro time Miren eso Bueno, vamos con Sonia ¿No ves? Sonia sí le puede aparecer de atrás Listo Buenísimo Bueno, vamos a matarlo de una Ya fue Vamos a jugar todo con Sonia ¿Vos va? ¿Vos va? ¿Cómo es que le apareces siempre atrás? Y el armor Nos complica acá ¿Vos va? ¿Qué haces? A ver Bien Toma Nos debemos así Re raro Como explota Qué buena onda Muchachos Espero que les haya gustado A mí me encantó Les juro Me encantó hacer el video Medio que les Hice a los apurados Porque tengo ahí Unas cositas que hacer Pero Qué buena dupla Hoy me levanté Re loco A ver cuánto tardamos 8 minutos 40 En dupla Amigo ¿Esto es récord? No sé cuánto tarda Pero Si me ponían las pilas Lo podía hacer más rápido Es un tiempo Excelente Después me fijo En cuánto está la torre Bueno Muchachos Por favor Déjenme su comentario Su like Y si quieren Suscríbanse Así Sumamos Sumamos Y sumamos gente Muchas gracias a todos Por el aguante La buena onda El apoyo Por todo Y a los miembros del canal Obviamente también Saludos Muchas gracias por todo Changos Gente linda Gente hermosa Me retiro Díganme con quién Quiere que sea La próxima torre No sé con quién será Esto lo dejé en encuesta Y ganó esta parejita Quizás pongan otra encuesta nueva Vayan a votar O si no Déjenme en los comentarios Y vamos viendo Ahora sí Me retiro Besito besito Chau Chau